Oye, ¿y por qué no tocas una colombiana? Música Cumbia, 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 bailemos la cumbia colombiana 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 Oye como suenan los tambores, que se haga la rueda en la cumbiama Oye como suenan los tambores, que se haga la rueda en la cumbiama Motívate, 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 motívate Motívate, motívate, motívate Baila muchachos esta cumbia colombiana 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 Cumbia, 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 bailemos la cumbia colombiana Cumbia, 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 bailemos la cumbia colombiana Oye como suenan los tambores que se haga la rueda en la cumbiamba Oye como suenan los tambores que se haga la rueda en la cumbiamba Los brillantes de la cumbia